Este es el Panda Show Internacional Siempre diferente, siempre nuevo, siempre Panda Show La amiga que trabajó en el instituto Ok, ¿cómo se llama la amiga? Josefina ¿Y qué broma para Josefina? Te cuento brevemente Le vamos a llamar, ahorita me acaban de proponer un puesto para el sindicato al cual estoy afiliado Ok Le voy a decir que nos van a dar casa por un congreso que se va a realizar Y pues a proponerle cosas sucias A ver qué digo A ver, ¿pero cómo vos sos? Le voy a decir, mira, me acaban de... van a realizar el congreso Me van a designar, me van a hacer oficial el cargo Y para ello siempre salimos a algún estado de la república Ok En este caso sería el estado de México porque ella vive por Texcoco Entonces, pues ahí le voy a decir, ahí va a ser el congreso Nos van a prestar cinco días de departamento Para todos los titulares de esas secretarias que se van a designar Y la voy a invitar Ok, entonces digamos que le vas a proponer a que crezca contigo laboralmente Pero a cambio que también crezca contigo en lo personal Eso suena también ¿No? Sí, se trata de eso Sí ¿Y por qué quieres hacerle esta bromita? Sí, porque... porque la aprecio mucho ¿O no será que en el fondo quieres con ella y quieres ver que responde? No, negativo ¿Eres abogado o policía, güey? Negativo, pareja, negativo Pues vámonos, marcamos las bromas en el Panda Show 44 después de la hora ¡Más en el Panda Show! Negativo, pareja, negativo Ahí está Sí ¿Qué responde a ella? ¿A qué rascerece? Bueno Hola, José, ¿cómo estás? Bueno Bueno, José Fina Bueno, bueno Pero a mi guay se le cortó, se le fue el audio, pero deja a Marco otra vez Sí Porque nada más escuchó un bueno y después silencio absoluto Ahí voy de nuevo Sí Bueno, con esto de las lluvias aquí en el Valle de México, las comunicaciones ponen tremendas Más Bueno Yo, ¿cómo estás? Bueno Bueno, bueno, bueno Sí, sí, diga Soy yo, Gerardo ¿Perdón? Soy yo, Gerardo ¿Cómo estás? Sí, onda Gerardín, aquí en mi casa Ah, ya ¿Estás ocupada? ¿Te puedo robar diez minutos? Cuéntamelo, ¿puedo? Ok ¿Recuerdas que te había dicho que me propusieron para una secretaría? Sí Bueno Pues ahorita acabo de salir con mi jefe de la afición Estaba el presidente nacional Y nos dicen que para la propuesta ya está hecha, ya la aceptaron ¿Cómo ves? Ajá ¿Neta? Que va a ser un congreso extraordinario, una sesión extraordinaria Para hacerlo oficial Pero así lo que quieren es que tenga un suplente, una mano derecha Ajá Y estuve pensando en ti, ¿qué te parece? No sé qué Ay, a ver, a ver, a ver, a ver O sea, ¿que yo sea tu suplente? Tú vas a ser como un secretario particular A ver, es que... Tú me vas a... Tú me ayudarías a hacer oficios Este, iríamos a los congresos No sé, todo eso, la relación con la gente Yo te diría que hacer Y como sería nada más Por lo menos dos años hasta ahorita Mañana voy a tu oficina, Jera ¿Sí? ¿Lo platicamos bien? Mañana voy a tu oficina Ajá Y lo platicamos Pero para que vayas petándote Necesitas disponibilidad al 100% Ok, no, no te preocupes Digo, aquí en cuanto sea oficial en el acta Yo te propongo Este... Mi secretario de sección va a decir que sí Porque él me dijo Quien tú quieras Con la preparación académica que quieras Y que como sea Pero que quieras tu confianza Ok Ok Va Confío Mañana llego a tu oficina como a la una Como a la una, ok ¿A qué hora sales? Entro a las nueve y media Tú dime a qué hora me puedes aprender Te puedo... De tres a cinco podríamos platicar Ok Yo llego a las tres de la tarde Le hablo a él y lo platicamos Ok Para que se vaya conociendo y todo eso Perfecto Mañana... Aquí el... Aquí, espérame Aquí, ahí hay otra cosa A ver, cuenta Eh... La sesión extraordinaria se va a llevar a cabo Ahí por Texcoco Ajá Creo que tú vives por allá Ajá Bueno, nos van a prestar Por cinco días O seis, no sé En unos departamentos Que el sindicato alquila Por año O sea, ellos lo pagan Durante o todo un año Ajá Pero... Pues qué onda ¿Cómo le hacemos? O... 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 ¿Cómo me pagaré si es el favor? Son dos años Es una buena lámina Aún con mi brazo derecho Ok Frío, también es disponibilidad para La casa Es un departamentito, chico Ajá, ajá Mira, lo aterrizamos mañana Mañana ya me lo dices con santo y señas Y este... Si captas que es lo último que te estoy diciendo ¿Dónde? Que si captas lo que te estoy diciendo ahorita Lo último ¿Sí? ¿Por qué no lo platicamos allá en la... Después del congreso? ¿Por qué qué? Porque no lo platicamos Después del congreso Ok Pues, mira, tú dime Tú dime cuándo te veo Tú dime ¿Por qué? Bueno Bueno, bueno ¿Sí? ¿Sí me escuchas? Sí, sí Oye, sí Se fue la señal ¿Por qué? Sí, te escucho un poquito Con mucha interferencia Vale Te escucho con un poco de interferencia Sí ¿Por qué no de una vez Vemos Cómo vamos a quedar? ¿Ahorita? Sí ¿Por qué no? Porque necesito que me digas de frente Cómo es el business Pues, ¿cómo que cómo? A ver, mira Yo, a ver Tú me vas a proponer Por mi brazo derecho Durante dos años Es lo que de Bueno, por lo mientras Son dos años El libro Ah 17, 18 Y hasta agosto del 18 Terminaría todo esto Ok ¿Cuál sería mi función? Tú vas a ser mi secretaria Para que me disfarce Más al cinto Ok De acuerdo Este ¿Qué nivel? Para ser mi Eh Porque tú sabes que yo no tengo la universidad No importa, no importa Eso no Eso no importa Ok Al cinto Si hubiera secundaria no importa Pero Pues sí Todo tiene un precio Bueno Bueno ¿Qué? ¿Habrá colgado O se le cortó? Ay ¿Tú crees? Oye ¿Cómo le dices? Bueno Todo tiene un precio Bien que se da cuenta Pero está la verdad Míntale que tiene que hacer Lo que las Asistentes O las buenas secretarias Hacen con sus jefes Ok Para ir su bien Digo Porque lo estás manejando así No muy grotesco Sino finón Ok Entonces creo que esas pueden ser las paradas Estamos marcando A ver qué asunto 51 después de la hora Yo creo que colgó No, no creo No creo Bueno Hola ¿Me cuelgas? ¿Por qué? No Ya Ok De repente se cuelga Seguramente no me estás entendiendo Mira A mí me acaban de dar un celular Este que voy a ocupar Para todos los Lo Lo De aquí el trabajo Independientemente De lo que tenemos En contacto Y todo Yo voy a proponer también Y ahora tú ¿Y por allá? No será que vive En esos lugares tan extraños Que ni siquiera buenas señales tienen Seguramente Me recargo en la pared Bueno pues voy a aprovechar Para ir a la pausa comercial Y regresar a ver qué asunto 52 después de la hora Buenas noches Martes 11 de julio ¿Aceptará ser La fusión de un asistente personal? Entérate después de la pausa Gerardo Gerardo Ahí hasta Tláhuac Gerardo No Has sabido nada de tu Compañera Me acabo de marcar Sí ¿Y le contestaste? No Le desdí el águila Ah No No Pues vamos a retomarle Échale un poquito más de sal y pimienta ¿No? Porque Está bien tú eres una persona seria Eres un abogado Pero Pues Tú sabes de qué se trata la broma Y ya no Es un poquito Pues como más picarón No No necesariamente tienes que cambiar tu forma de ser Porque debido a la temática puedes echarle Sale pimienta para que mal coye el asunto Marcamos las bromas en el panda show Las bromas en el panda show Bromas ¿Ves lo que te sugerí de qué es lo que hace un asistente como su crepe? Alensión personalizada Ah No sé Sentarse en las piernas Tantas cosas Muy bien Bueno eso dicen a mí la verdad es que no me gusta El número que usted marcó Oh Dios No está disponible o sin Yo creo que es el problema de señal Porque se le ha acordado dos veces y así de la nada Pues como que dices que onda ¿no? Pero volvemos a intentarlo Comunicate 525 panda 525 panda El whatsapp 55760 panda ¿Qué esperas? No entra El número que usted marcó No está disponible No es que no entre No tiene señal Chale Es lo malo de vivir hasta Texcoco Hijo Está heavy ¿no? Sí Un poco Tercer intento No marcó ya Llora entre ese tonito Me lleva el tren Me la intento una cuarta vez porque esta tercera no se valió Y si no ahorita lo volvemos a intentar Ahí está Jerry Ahí está Bueno Hola perdón El otro teléfono no lo tengo ahorita Estoy estrenando el que me acaban de dar Ay pinche presumido Sí Oye A ver ya Para que me entiendas Al ser mi asistente personal Ajá Pues yo quiero que hagas lo que hace un asistente personal Y no nada más de servirme un café O hacer un oficio Claro que no Pues no Yo te voy a decir que tipo de ropa utilizar Y no sé Cosas ¿Me vas a dar dinero para comprarme una bolsa, Salvador? Sí Lo que se te va a pagar aquí te va a alcanzar para 20 bolsas Acepto papito, acepto No, ya en serio En serio Ok ¿Cuándo empiezo? ¿A servirme el café? ¿En mis piernas? ¿O de qué estamos hablando? Chiquera A ver si te hablan No, ya en serio ¿En serio? No se puede ¿Cuándo se aterriza? ¿Cuándo se aterriza el proyecto? Mañana vamos a platificar con el jefe Ok Yo le voy a decir que te va a autorizar Vamos a proponerte el sueldo, horario, todo el horario Va a ser muy tranquilo Porque pues yo voy a ser tu jefe Claro Yo lo voy a decidir Yo voy a decidir cuándo vas, cuándo no Pero primero me tienes que servir el café En mis piernas, obviamente Y todo lo demás ¿No te gustaría que nos escapáramos a la casa que nos van a... ¿Me tienen destinada? Sí, cuándo nos vamos a escapar ¿A dónde vives exactamente? Yo vivo aquí por San Juan y Cogerá No sé, ¿te quedan muy lejos del coco? Como a... Hora y media Bueno, bueno Sí, bueno, ¿sí me escuchás? Sí, sí, sí Como a hora y media Hora y media es mucho Bueno, no importa Lo del trabajo ya está Eso ya, dale por hecho ¿Ok? Ok Voy a pedir que te den un celular también El coche no, porque el coche es para mí Sí, no te preocupes Pero pues podemos pasear y todo ¿Qué onda? ¿Por qué no...? ¿Por qué no pensamos que necesitas mi mamá? ¿Por qué no qué? ¿Por qué no...? ¿Te gustaría que es mi mamá? La dignidad es cara, mi rey No importa Y acuérdate que nosotros los libranos De verdad somos caros Y no me refiero a una economía, ¿acuerdas? Sí, sí, sí No me conoces Y sabes que ya soy gente Ah, también me conoces de eso Exactamente, papito Nos conocemos y entre gitanos No nos leemos la mano Bueno, que... ¿Cuándo te veo, corazón? Ya queramos que mañana Pero ¿qué pides entonces? Yo ya pido muy claro Ok A mí me gusta que seas clara Voy a ser bien clara Así como tú lo eres conmigo Yo voy a ser contigo Ajá Acepto Ajá Dime, ¿qué pides entonces? ¿Manda? ¿Qué es lo que quieres en particular? Yo no puedo más ofreciarte ese trabajo Dos años Y yo... Ya Yo acepto Y ya Yo acepto las dos cosas El trabajo y a ti Ajá Así Y nos llevamos a Cometa para allá Va Bueno, X Ajá ¿Vale? Sí Perfecto Lo podríamos hablar Mañana Ok El sueldo del principio Tal vez lo hacíamos Bueno Bueno Sí, bueno Ok ¿El sueldo? Pues está entre 8 y 12 Eso déjamelo ver De acuerdo ¿Sí? ¿Te parece? Perfecto Me parece perfecto Te veo mañana a las 3 de la tarde Ajá Para que te dé un beso en la mano Bueno Yo también te traigo muchas ganas ¿Qué te parece si... ¿Qué te parece si de una vez? Te despejamos mañana Después de platicar con usted De acuerdo Llego a las 3 de la tarde Para que tengas tiempo libre Claro que sí No te preocupes Yo mañana te veo ¿De acuerdo? Bueno, bueno Bueno, bueno Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, no, no te preocupes Oye Mande Y mañana Nos vemos a las 3 puntuales Sabes que me gusta la puntualidad Claro que sí Y sabes de sobra Que yo soy puntual Te voy a mirar Estos ojos Y te voy a preguntar algo Ok Bueno, si me vas a Contestar ¿Sí? Ok, de acuerdo Solo dime Ahorita ¿Cómo se oye Tan difícil Leos Yo pensé que ibas a ser más fácil Pero no te pusiste muy difícil No, 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 no ¿Neta le traes ganas a Jerry? Sí, él lo sabe Él lo sabe Jerry ¿Y tú no le traes ganas a ella? No, yo le puse muchísimo Ahora resulta Mira nada más Pues yo creo Yo creo que debe de tener un premio de consolación Josefina por esta broma Yo creo que Sí deberías de echarle una cobridilla Una, una no No, con una no me conformo Perdóname No, entonces Perdóname, no La dignidad es cara No, 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 no Yo no me conformo con una sola O sea que eres golosona Ay, sí Sí, sí Eres con uno de mis secretarios Y con niñas No, imagínate Oye, Pepita Pepita, ¿eres casada? No No, no, afortunada No, no, no ¿Y tú ya eres casado? Sí, estoy en casa aquí con la señora ¿Neta? ¿Y tu esposo está escuchando la broma? Sí ¡Ándale! ¡Qué pendejo eres! Oye, José Eso sí es tener valor Oye, Pepita ¿Y tú conoces a la esposa de ayer? No No Pues creo que con esto Creo que no Ni va a cargar conocerla No, no, no Nada de eso Nada de eso ¿Y qué te dijo tu esposa De que le ibas a hacer la broma A la compañera? Eh, ni siquiera sabía De qué se trataba la broma No, y no Te está viendo con ojos de pistola Seguí diciendo ¡Eh! No, pero ¿sabes qué es lo peor? O sea, ¿sabes qué es lo peor? Que ya te está conociendo el corazón Ay, corazón ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que ya dijiste que quieres Pero tú no le cuadras, corazón Ay, qué ¿Y sabes qué es lo peor de todo? ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que te vas a quedar con las ganas, corazón ¿Y por qué te gusta acá el abogado? ¿Por qué? Porque si lo dijiste muy convencida Él De que, pues ahora Él lo sabe Él lo sabe Él lo sabe Nunca se lo he escondido ¿Por qué? ¿Por qué? Te estoy preguntando yo Morenaza de Fuego ¿Por qué quiere? ¿Por qué puedo? ¿Pero qué tiene él que te prende? ¿Tu forma de ser? Creo que lo No, no Su físico Es más interesante Ah, se te hace interesante Es más interesante ¿Y por qué se te hace interesante? ¿Qué tiene de interesante? O sea, él lo sabe Él lo sabe Él lo sabe Entonces No, yo creo que es fácil Unos cuatro años Cuatro años ¿Y en estos cuatro años Has tenido sueños humedos con él? No En serio, corazón Si tú acabas de decirtele tres Si acabas de decirtele tres ganas Desde ese tiempo Bueno Aquí estamos Sí, pero es que yo estoy muy lejos Sí, ya me imagino Ay, me he hecho ¿Y cómo se llama tu esposa, Gerardo? Violeta Bueno A ver, comunícame a Violeta Porfa A ver Violeta Comunícamela Sí A ver Híjole, con esto Con esto te va a costar el divorcio No, no quiere, Toño No, neta, no quiere No No, es que A ver Ey, acuérdate Acuérdate a mi vida Que te poses muy celosa, corazón Tú tienes razón Ay, corazón Sí, claro Yo no sé Yo no sé ¿Quién te manda a estar de caliente? A ver Bueno, pues dile ¿Por qué le hiciste la broma, Jerry? No se lo has comentado Recuerdo que tienes tus contactos Que te tienen al pendiente de lo que hago Donde me muevo Y te mandan fotos, ¿no? Bueno, a ver Bueno, bueno A ver, cuéntamelo todo ¿Por qué le hice la broma? Porque para desquitarme ¿Desquitarme de qué? De las fotos que te mandan la gente de inspección y no sé, no sé, que te tienen hacia dónde voy, qué hago, qué no hago Y la tienen bien informadita Él lo sabe, él lo sabe, él lo sabe, yo nunca estuve con él Nunca Siempre le he dicho nada Entonces, obviamente Ahora con esto Creo que quedé más evidenciada Pero Pues, creo que Nadie me conoce Nada más él y yo Sí, aparte, Josefina Hay muchas Pero Yo sí Digo lo que puedo decirte Es que si realmente Quieres subir Pues, termino una carrera No solamente la fe Porque así me vas a poder No, es que estoy en eso Él lo sabe Nos vemos, Josefina Que tengas buena noche Gracias Nos vemos Coracito Nos estamos viendo, corazón Nos vemos Cuídate Ay, corazón Esa palabra se me hace más gatúbela, corazón Oye No, Marachis Jerry, se anda bien clavada, ¿eh? Sí Pero, ¿cañón? Uy, espero que tu esposa No te mande a dormir a la calle, güey No, en la casa del perro grande Yo creo que le vas a echar la patita Pero bueno Dime, Clagua ¿Cómo se oye el panda show, Jerry? A toda máquina, coño Hola Yo soy Ré ¿Habrá culgado O se le cortó? No Ay, ¿tú crees? Oye, ¿cómo le dices? Bueno, todo tiene un precio Bien que se da cuenta Pero está de grande Míntale que tiene que hacer Lo que las asistentes O las buenas secretarias Hacen con sus jefes Ok Para ir su bien Digo, porque lo estás manejando así No muy grotesco Sino finón, ¿ok? Sí, sí, sí Bueno Hola, ¿me cuelgas? ¿Por qué? No, ya Ok De repente se cuelga Seguramente no me estás entendiendo Mira, a mí me acaban de dar un celular Este que voy a ocupar para todos los... Lo de aquí en trabajo Independientemente de lo que tenemos en contacto y todo Yo voy a proponer también que te den Y ahora tú ¿Ves a ir a Texcoco ya? Sí, por allá Malhuacán ¿No será que vive en esos lugares tan extraños Que ni siquiera buenas señales tienen? Seguramente Me recargo en la pared Bueno, pues voy a aprovechar Para ir a la pausa comercial Y regresar a ver que es un 2.52 después de la hora Buenas noches Martes 11 de julio ¿Aceptará ser la fusión de un asistente personal? Entérate después de la pausa Gerardo, ahí hasta Tláhuac Gerardo, no has sabido nada de tu compañera Me acabo de marcar Sí, ¿y le contestaste? No, le desdí el águila Ah, Gerardo No No Pues vamos a retomarle, compadre Échale un poquito más de sal y pimienta, ¿no? Pues también tú no eres una persona seria Eres un abogado, pero Pues Tú sabes de qué se trata la broma Ella no Es un poquito Como más picaron, ¿no? Muy bien No necesariamente tienes que cambiar tu forma de ser Porque debido a la temática Puedes echarle Sale pimienta Para que mal coye el asunto Marcamos las bromas en el Panda Show ¡Las bromas en el Panda Show! Bromas ¿Ves lo que te sugerí de qué es lo que hace un asistente como Socrates? Atención personalizada Ah, no sé Sentarse en las piernas Tantas cosas Muy bien, muy bien Bueno, eso dicen a mí, la verdad es que no me costa El número que usted marcó ¡Oh, Dios! No está disponible o se Yo creo que ese problema se señale Porque se le ha acordado dos veces y así de la nada Pues como que dices, ¿qué onda, no? Pero volvemos a intentarlo Comunicate 525 Panda 525 Panda El WhatsApp 55760 Panda ¿Qué esperas? No entra El número que usted marcó No está disponible No es que no entra, no tiene señal Chale Es lo malo de vivir hasta Texcoco Hijo Está heavy, ¿no? Sí, un poco Tercer intento No marcó ya Yo era entre ese tonito Me lleva el tren Le intento una cuarta vez Porque esta tercera no se valió Y si no, ahorita le volvemos a intentar Ahí está Jerry, ahí está Bueno Hola, perdón El otro teléfono no lo tengo ahorita Estoy estrenando el que me acaban de dar Ay, pinche presumido, cabrón Sí Oye A ver A ver, ya Para que me entiendas Al ser mi asistente personal Ajá Pues yo quiero que hagas lo que hace un asistente personal Y no nada más es servirme un café Este es el Panda Show Internacional Siempre diferente Siempre nuevo Siempre Panda Show ¿Qué te gustas, Gerardo? Hola, Toño Bien, gracias ¿Qué haces, mi Jerry? Estoy llegando a casa Órale ¿Qué tal? ¿A qué te dedicas, papá? Eh, soy abogado Trabajo para el gobierno Mira, eres abogán, sir Ah, bien ¿Y de los buenos o de los malos? Los buenos Ajá ¿Qué onda, mi Jerry? ¿A quién cotorreamos? Es una amiga que trabajó en el instituto Ok ¿Cómo se llama la amiga? Josefina ¿Y qué broma para Josefina? Te cuento brevemente Le vamos a llamar Ahorita me acaban de proponer un puesto para el sindicato al cual estoy afiliado Ok Le voy a decir que nos van a dar casa por un congreso que se va a realizar Ajá Y, pues, a proponerle cosas sucias A ver qué digo Ah, a ver, pero ¿cómo vos sos? Le voy a decir, mira, me acaban de... van a realizar el congreso Ajá Entonces, pues, ahí le voy a decir, ahí va a ser el congreso Nos van a prestar cinco días de departamento Para todos los titulares de esta secretaria que se van a designar Y la voy a invitar Ok, entonces, digamos, digamos que le vas a proponer a que crezca contigo laboralmente Pero a cambio que también crezca contigo en lo personal Eso suena también ¿No? ¿Sí se trata de eso? Sí ¿Y por qué quieres hacerle esta bromita? Sí, porque... porque la aprecio mucho ¿O no será que en el fondo quieres con ella y quieres ver qué responde? No, negativo ¿Eres abogado o policía, güey? Negativo, pareja, negativo Pues vámonos, marcamos las bromas en el Panda Show 44 después de la hora ¡Más en el Panda Show! Negativo, pareja, negativo Ahí está ¿Qué responde de ella? ¿A qué rascerece? Bueno Hola, José, ¿cómo estás? Bueno Bueno, José, ¿cómo estás? Bueno, bueno Mira, mi boli se le cortó, se le fue el audio, pero deja a Marco otra vez Sí Porque nada más escuchó un bueno y después silencio absoluto Ahí voy de nuevo Sí Bueno, con esto de las lluvias aquí en el Valle de México, las comunicaciones ponen tremendas Más Bueno Yo busco a usted Bueno Bueno, bueno, bueno Sí, sí, diga Soy yo, Gerardo ¿Perdón? Soy yo, Gerardo ¿Cómo estás? Sí, onda, Gerard, bien, aquí en mi casa Ah, ya ¿Estás ocupada? ¿Te puedo robar diez minutos? Cuéntamelo, ¿puedo? Ok ¿Recuerdas que te había dicho que me propusieron para una secretaría? Sí Bueno, pues ahorita acabo de salir con mi jefe de la afición, estaba el presidente nacional Y nos dicen que para la propuesta ya está hecha, ya la aceptaron ¿Cómo ves? Ajá ¿Neta? Que va a ser un congreso extraordinario, una sesión extraordinaria para hacerlo oficial Pero así lo que quieren es que tenga un suplente, una mano derecha Ajá Y estuve pensando en ti, ¿qué te parece? No sé qué Ay, a ver, a ver, a ver, a ver O sea, ¿que yo sea tu suplente? O hacer algún oficio Claro que no Pues no Yo te voy a decir qué tipo de ropa utilizar y no sé, ¿no? Cosas ¿Me vas a dar dinero para comprarme una bolsa, señor? Sí, lo que se te va a pagar aquí te va a alcanzar para... Acepto, papito, acepto No, ya en serio ¿En serio? Ok ¿Cuándo empiezo? ¿A servirme el café? ¿En, este, sentar en mis piernas o de qué estamos hablando? Chiquera, eres un cabrón No, ya en serio ¿En serio? No se puede... ¿Cuándo se aterriza, cuándo se aterriza el proyecto? Mañana vamos a platicar con el jefe Ok Yo le voy a decir que te va a autorizar Vamos a proponer el sueldo, horario, todo el horario Va a ser muy tranquilo porque pues yo voy a ser tu jefe Claro Yo lo voy a decidir, yo voy a decidir cuándo vas, cuándo no Pero primero me tienes que servir el café en mis piernas, obviamente Y todo lo demás ¿No te gustaría que nos escapáramos a la casa que nos van a... ¿Me tienen descarada? Sí, cuándo nos vamos a escapar ¿A dónde vives exactamente? Yo vivo aquí por San Juan y Cogerá No sé, ¿te queda muy lejos el coco? Como a... Hora y media Bueno, bueno Sí, bueno, ¿sí me escuchás? Sí, sí, sí Como a hora y media Hora y media es mucho Bueno, no importa Lo del trabajo ya está Eso ya, dale por hecho, ¿ok? Ok Voy a pedir que te den un celular también El coche no, porque el coche es para mí Sí, no te preocupes Pero pues podemos pasear y todo ¿Qué onda? ¿Por qué no...? ¿Por qué no pensamos que quites mi mamá? ¿Por qué no qué? ¿Por qué no...? ¿Te gustaría que es mi mamá? La dignidad es cara, mi rey No importa Y acuérdate que nosotros los libranos De verdad somos caros Y no me refiero a una economía, corazón Sí, sí, sí Tú me conoces Y sabes que ya soy deficiente Ah, también me conoces de eso Exactamente, papito Nos conocemos y entre gitanos No nos leemos la mano Bueno, ¿qué...? ¿Cuándo te veo, corazón? Ya queramos que mañana Pero ¿qué pides entonces? Yo ya pido muy claro Ok A mí me gusta que seas clara Voy a ser bien clara Así como tú lo eres conmigo Yo voy a ser contigo Ajá Acepto Ajá Y no nada más por el trabajo Tú lo sabes Ajá Tú sabes que desde hace años Nos tenemos ganas Ajá No, tú a mí Más Más bien tú a mí, corazón Jamás Corazón, morenosa de fuego, mi vida Hola, hola Entonces, sí Sí, sí, pero... Ok Dime, dime, ¿qué pides entonces? ¿Mandar? ¿Qué es lo que quieres en particular? Yo no puedo más ofrecerte ese trabajo Dos años Y yo... Ya Tú tenés Yo acepto Y ya Yo acepto las dos cosas El trabajo y a ti Ajá Así Y nos llevamos a Cometa Para allá Va Bueno, es Ajá ¿Vale? Sí, perfecto Lo podríamos hablar Mañana Ok El sueldo del principio Tal vez lo hacíamos Bueno, bueno Sí, bueno Ok ¿El sueldo? Está entre 8 y 12 Eso déjamelo ver De acuerdo Sí, ¿te parece? Perfecto Me parece perfecto Te veo mañana A las 3 de la tarde Ajá Para que te dé un beso en la mano Bueno Yo también te traigo muchas ganas ¿Qué te parece si... ¿Qué te parece si de una vez Despejamos mañana? Tú vas a ser como un secretario particular A ver, es que esto lo tenemos Tú me vas a... Tú me ayudarías a hacer oficios Este... Iríamos a los congresos No sé, todo eso La relación con la gente Yo te diría que hacer Y como sería nada más Por lo menos dos años Hasta ahorita Mañana voy a tu oficina Jera ¿Sí? ¿Lo platicamos bien? Mañana voy a tu oficina Ajá Y lo platicamos Pero para que vayas Estetando Te necesitas Disponibilidad Al 100% Ok No, no te traigo Digo, aquí En cuanto sea oficial En el acta Yo te propongo Este... Mi secretario de infección Va a decir que sí Porque él me dijo Quien tú Quieras Con la preparación académica Que quieras Como sea Pero que sea Que confían Ok Ok Va Confío Mañana llego a tu oficina Como a la una Como a la una Ok ¿A qué hora sales? Entro a las nueve y media Tú dime ¿A qué hora me puedes aprender? Te puedo De tres a cinco Podríamos platicar Ok Yo llego a las tres de la tarde Y le hablo a él Y lo platicamos Ok Para que te vaya conociendo Y todo eso Perfecto Mañana llego Aquí Espérame Aquí hay otra cosa A ver Cuenta La sesión extraordinaria Se va a llevar a cabo Ahí por Texcoco Ajá Creo que tú vive Por allá Ajá Bueno Nos van a prestar Por cinco días O seis No sé En unos departamentos Que el sindicato Alquila Por año O sea Ellos lo pagan Durante otro año Ajá Pero Pues qué onda Cómo Cómo le hacemos O O O Cómo me pagaré Si es el favor Son dos años Es una buena Aún Como mi brazo Derecho Ok Tengo disponibilidad Para La casa Es un departamentito Ajá Ajá Mira Lo aterrizamos Mañana Mañana ya me lo dices Con santo y señas Y Si captas Lo último Que te estoy diciendo Mande Que si captas Lo que te estoy diciendo Ahorita Lo último Si ¿Por qué no lo platicamos Allá Después del congreso? ¿Por qué qué? Porque no lo platicamos Después del congreso Ok Pues mira Tú dime Tú dime ¿Cuándo te veo? Tú dime ¿Por qué? Bueno Bueno, bueno ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí Sí Oye Sí Se fue la señal ¿Por qué? Te escucho un poquito Con mucha interferencia Vale Te escucho con un poco de interferencia Sí ¿Por qué no de una vez Vemos Cómo vamos a quedar? Ahorita Sí ¿Por qué no? Porque necesito que me digas de frente Cómo es el business Pues cómo que cómo A ver, mira Yo, a ver Tú me vas a proponer Ajá Durante dos años Es lo que Bueno, por lo mientras Son dos años Ah 17, 18 Y hasta agosto del 18 Terminaría todo esto Ok ¿Cuál sería mi trabajo? ¿Cuál sería mi función? Tú vas a ser mi secretaria Para que me disfarcea más Al cinto Ok De acuerdo Este ¿Qué nivel Para ser Eh Porque tú sabes que yo no tengo la universidad No importa No importa Eso no Eso no importa Ok Al que tuviera secundaria No importa Pero Pues sí Todo tiene un precio Bueno 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 Después de practicar con mi tiempo De acuerdo Llego a las tres horas Perfecto Para que tengas tiempo libre Claro que sí No te preocupes Yo mañana te veo ¿De acuerdo? Bueno 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 Sí 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 No, no te preocupes Oye Mande Y mañana Nos vemos a las tres puntuales Sabes que me gusta la puntualidad Claro que sí Y sabes de sobra Que yo soy puntual Te voy a mirar Estos ojos Y te voy a preguntar algo Ok Bueno Y me vas a Contestar ¿Sí? Ok De acuerdo Solo dime Ahorita ¿Cómo se oye El panda show? Eres un hijo de tu A toda máquina Pitufuero Me encanta Josefina Eres un hijo de la chingada Me vi de empujarse Que bueno Sí, la verdad ¿Por qué te pusiste ¿Por qué te pusiste tan difícil? Yo pensé Yo pensé que ibas a ser más fácil Pero no te pusiste muy difícil No, no, no ¿Neta le traes ganas a Jerry? Sí, él lo sabe Él lo sabe Jerry ¿Y tú no le traes ganas a ella? No, yo le aprecio muchísimo Lo sabe Ahora resulta Mira nada más Pues yo creo Yo creo que debe de tener Un premio de consolación Josefina Por esta broma Yo creo que Sí deberías de echarle Una cobridita Una Una no No Con una no me conformo Perdóname No Perdóname No, la dignidad Es cara No, 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 no Yo no me conformo Con una sola O sea que eres golosona Ay, sí Sí, sí Eres con uno de mis secretarios Con mi No, imagínate Oye Pepita Oye Pepita Pepita ¿Eres casada? No No No, por su nada No, no, no ¿Y tú ya eres casado? Sí, estoy en casa Aquí con la señora ¿Neta? ¿Y tu esposo Está escuchando la broma? Sí Ándale Ay, qué pendejo eres Eso sí es tener valor Oye Pepita ¿Y tú conoces a la esposa del Jerry? No No Pues creo que con esto Creo que no Ni va a querer conocer No Nada de eso Nada de eso ¿Y qué te dijo tu esposa De que le ibas a hacer la broma A la compañera? Eh, ni siquiera sabía De qué se trataba La broma No, y no Tú está viendo con ojos de pistola Sigo diciendo Eh No, pero Pero ¿sabes qué es lo peor? O sea, ¿sabes qué es lo peor? Que ya te está conociendo Corazón Ay, corazón ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que ya dijiste que quieres Pero tú no le cuadras Corazón Ay ¿Y sabes qué es lo peor de todo? ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que te vas a quedar con las ganas Corazón Ay, corazón ¿Y por qué te gusta acá el abogado? ¿Por qué? Porque si lo dijiste muy convencida Él De que Pues ahora Él lo sabe Él lo sabe Él lo sabe A ver Nunca se lo he escondido ¿Por qué? ¿Por qué? Te estoy preguntando yo Morenaza de fuego Porque quiere Porque puedo Pero que tiene Él que te prende Tu forma de ser Su físico No, no, es más interesante Ah, es más interesante ¿Y por qué se te hace interesante? ¿Qué tiene de interesante? Si no sabe llamar O sea, yo lo sabe Yo lo sabe Yo lo sabe Entonces No es un día ni dos años ¿Cuánto tiempo llevan de conocerse? A ver, como ¿Crees? No ¿Crees? No Tomás, corazón ¿Cuánto es corazón? No, no Yo creo que es fácil unos cuatro años Cuatro años ¿Y en estos cuatro años Has tenido sueños humedos con él? No En serio, corazón Si tú acabas de decirtele tres Si acabas de decirtele tres ganas Desde ese tiempo Bueno Aquí estamos Sí, pero ¿Cuánto tiempo llevan de conocerse?